Los títulos de Eurofuge, si bien es cierto que todavía no han dado señal de compra, se encuentran en un momento de mercado muy interesante. De hecho, desde 2016, estamos hablando ya de cerca de 5 años, el precio se está moviendo dentro de un movimiento lateral bastante claro, con una zona de soporte en los 15,60-15,70 y como resistencia en la zona de los 20€ hacia la que parece dirigirse. Además, a pesar de las caídas de febrero y de marzo, donde el precio ha recuperado y se ha pegado la directriz alcista de largo plazo, parece que se dan las condiciones para que el título, más pronto que tarde, ataque la importante zona de resistencia de los 20€. Así, un cierre semanal con holgura por encima de los 20€ sería una clarísima señal de fortaleza en el título en términos de medio y largo plazo y que habría que apostar porque, desde ese momento, el movimiento lateral de los últimos años haya finalizado el movimiento de consolidación y, por lo tanto, serán las puertas a un nuevo y gran impulso alcista de largo plazo.